¿Qué es el sistema eléctrico nacional? Una responsabilidad social sin fines de lucro, así como preservar la seguridad y la autosuficiencia energética y por este simple hecho, por ser una empresa pública, no puede ser equiparado a ninguna empresa privada. Estas son, presidente, las reformas que hemos presentado el día de ayer y como bien ha informado ya el presidente, que iremos detallando con los diferentes funcionarios que han venido trabajando en estas reformas para poder no solamente dar claridad, sino también responder a cualquier duda. Y todo lo que hace el Poder Judicial, tenemos que andar ahí hasta donde podemos, deteniendo todas sus decisiones, esto que hizo un ministro que anuló una ley, la ley eléctrica, porque esa ley beneficiaba a la Comisión Federal de Electricidad para que no se eleve el precio de la luz y se beneficia a los consumidores, pero este ministro no está representando al pueblo, representa a las empresas particulares a las que les dieron amparo para seguir generando energía con subsidio, que todos los mexicanos, que todos los mexicanos les paguemos subsidio a estas empresas particulares para que los oxos tengan luz día y noche y no paguen lo mismo que paga un consumidor. Eso es lo que hizo este ministro, cancelar la ley eléctrica. Pero bueno, todo tiene remedio. ¿Quién tiene la decisión? El pueblo. Ahora vienen las reformas, el pueblo va a decidir en las elecciones. ¿Quieres más de lo mismo? ¿Quieres que regresen los reaccionarios corruptos? Lo que acaban de hacer, de nulificar la ley eléctrica, un ministro… Se pide juicio político para él, se pide juicio político para Alberto Pérez Dayán por ese voto. Sí, y yo creo que se justifica, porque pues como un interés particular, el influyentismo, el que una institución del Estado, en vez de servirle al pueblo, esté al servicio de particulares. ¿Cuándo se había visto que un ministro, dos ministros cancelaran una ley? ¿Cuándo? Pero no es cualquier ley, es la que le afecta a los traficantes de influencia. Entonces, pues sí, tenemos que volver a insistir ahora con una reforma constitucional para que la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, pueda desarrollarse, cumplir con su misión de abastecer de energía eléctrica a los consumidores a precios justos. No, porque ¿para qué quieren estas empresas dominar la industria eléctrica? Para medrar, no les importa el pueblo, eso sea más que demostrado. Entonces, ¿cuál es la función del gobierno? Bueno, pues apoyar empresas públicas en beneficio del pueblo. Entonces, si este bloque conservador corrupto tiene tomado el Poder Judicial, que lo corrompieron por completo, pues tenemos que por la vía legal buscar los cambios, no quedarnos con los brazos cruzados, que porque ya el magistrado Pardo o Pérez de Allán o ya decidieron. No les importó que hayan votado diputados y senadores, la mayoría, y hayan aprobado la ley, que es su función de los legisladores. Y estos se sitúan por encima de la Constitución y de las leyes y cancelan la ley eléctrica. Entonces, vamos con la reforma al artículo 28 de la Constitución para que no se considere monopolio a la Comisión Federal de Electricidad y no se le dé el mismo trato que se le da actualmente como si fuese Iberdrola o cualquier empresa particular que vienen del extranjero a hacer su agosto, porque se los permitían antes y todavía se los permiten estos jueces, magistrados, ministros, lacayos de intereses extranjeros, para hablar, claro, ¿no? Entonces, ¿quién va a resolver? Yo tengo la facultad de enviar iniciativas de reforma. Como presidente estoy enviando porque quiero cumplir con mi responsabilidad y estoy enviando esta reforma, los actuales legisladores, ¿qué van a hacer? Pues lo que han hecho durante 36 años los legisladores al servicio de la oligarquía, a rechazar todo lo que sea en beneficio del pueblo. Entonces, ¿qué esperamos? Viene una elección, en efecto. ¿Y qué sucedería si los que apoyan la transformación y los que quieren que se fortalezca el poder público? Porque la Constitución, la Carta Magna, tiene una función social y pública, que es lo que se ha perdido con todas las contrarreformas que le hicieron durante el periodo neoliberal. Entonces, que la gente sepa que no sólo hay que votar por los candidatos, que no sólo hay que votar por los partidos, hay que votar por el proyecto de nación. ¿Usted quiere que sean las empresas privadas las que dominen, las que tengan como llaverito a los funcionarios públicos, peleles, títeres y que todo sea una farsa y que el poder de los poderes sea la oligarquía, toda una simulación? Yo recuerdo que cuando impusieron la reforma energética, la privatización del petróleo, estábamos nosotros en la oposición y de acuerdo a la Constitución reunimos las firmas, tres millones de firmas para que se llevara a cabo una consulta y se le preguntara al pueblo si querían la privatización de la industria eléctrica y del petróleo. Pues saben, los ministros de la Corte rechazaron la consulta. Nosotros queremos regresarle a la Constitución del 17, su esencia, su carácter social, democrático, interés público, en donde el interés público esté siempre por encima del interés personal, por legítimo que sea. Pero las reformas que le hicieron a la Constitución en el periodo neoliberal borraron el interés público. Lo estamos viendo en el caso de que paga menos de luz el Oxxo que un consumidor doméstico, porque la reforma eléctrica que se hizo favorece a particulares, no a la mayoría de los usuarios, los usuarios de los consumidores y favorece a las empresas particulares, sobre todo extranjeras. Entonces, cuando dicen eso no va a pasar, pues quién sabe, porque todavía falta que el pueblo decida en la elección. Y por eso insisto en que hay que votar pensando en el candidato o en la candidata, pensando en el partido o en la coalición de partidos, pero también pensando en el proyecto de nación.